Así como hoy día nos acompañan los directores del Ministerio Family ID, Paolo Mena y Karen Arriaga. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Velo. Bien, muchas gracias por nuevamente estar contigo, compartiendo. Nos encantan los días martes, llegar acá, estar, conversar, así que una bendición para nosotros como siempre. ¿Cómo estás, Paolo? Bien, bien. Con energía. Con energía, como día martes, harto frío, pero bien, gracias a Dios. Bueno, como te comentaba, bueno, de nuevo por acá. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy lindo, que es la misión. La misión. Sí, y bueno, nos estaban contando porque no nos podemos abstraer tan bien y yo quiero, no sé, hacerle presente que se le pueden mandar un saludo, ¿no es cierto?, a la familia. Porque es lindo vivir en comunidad, lo que recién comentábamos. Que uno de repente tiene los muros más altos, ¿no es cierto?, y no te enteras que quizás al lado están necesitando quizás de una palabra, somos vecinos, ¿no es cierto?, entre todos nos podemos ayudar y colaborar. Y eso también tiene redes sociales o WhatsApp, ¿no es cierto?, que estamos conectados como comunidad. Hoy día me pasó a mí algo y a ustedes les pasó algo el fin de semana. Paolo, cuéntanos un poquito y le mandas a un saludo. Bueno, a un vecinito que falleció de nueve añitos, pero en el tema de que este niñito tenía discapacidad, pero supimos que este fin de semana falleció. Entonces, para nosotros es terrible igual porque nosotros tenemos niños chicos, entonces, pero ahí vino a mi corazón de llorar con el que llora, o sea, me abracé con el papá y lloramos. O sea, y yo encuentro que estar con el vecino o con la vecina en esos momentos, o sea, de ser empático la otra vez tú decías que de repente como cristiano, realmente el vecino necesitará de nosotros o no necesitará de nosotros. O sea, en estos momentos difíciles hay que estar. A veces, y claramente sobran las palabras en esos momentos, ellos solamente quieren un abrazo, la contención, y eso es lo que podemos dar en este momento, dos fallecimientos totalmente distintos, porque uno es un niño que recién está comenzando su vida con nueve añitos, una persona, ella quizás la otra adulta, pero también con sueños, con la llegada de una nieta también, ella falleció un día, la nieta nació el otro día, es fuerte, ¿no es cierto? Pero eso nos hace también pensar, o sea, valoremos mucho más a nuestra familia, abracemos más, digamos, más te amo. Sigamos teniendo sueños a la final y como lo hablamos a través de nuestro taller, sigamos con nuestra misión, con llevar todo lo que quizás por parte de Dios tenemos, seguir trabajando en eso, siendo mejores personas, es la ayuda que podemos entregar al otro. Eso es muy importante y justamente enfocado a lo mismo, vamos a hablar hoy día, como tú decías, de la misión. Y esto también, estas cosas que pasan, que nos pasan a todos como familias, como vecinos, obviamente estamos, no estamos aislados, vivimos en una comunidad, ojalá que esa comunidad sea más cercana, eso ayudó a la pandemia, de todas maneras, a que nos acercáramos un poquito más, de saber que alguno, por ejemplo, tenía COVID y ayudarlo, que costaba ir a un supermercado y dejarle las bolsas, ¿no es cierto?, porque efectivamente esa familia necesitaba de ti. Y uno, ojalá la vida fuera siempre así, de poder decir, ¿sabes qué? Cuentas conmigo, no sé cómo, pero de alguna forma vamos a ir saliendo juntos. Y esa yo creo que es la misión, porque sus hijos también los observan. ¿No es cierto? Entonces me imagino que en esto específico que pasó el fin de semana, debe ser uno de los tantos acontecimientos que sus hijos los han visto cómo actúan con el prójimo. Y eso también es importante, y también ojalá determinarlo como misión de vida de familia. Y explicarte un poquito, Vero, de cómo nosotros lo hacemos en nuestro taller. Hablamos en un episodio anterior, hablamos de los valores fundamentales. Y nosotros ayudamos a las familias a encontrar sus valores. Y en eso encontramos cinco valores. Y nosotros tenemos valores como, las familias tenemos el amor, la fe, el trabajo en equipo, la excelencia y la sabiduría. Y en el taller nosotros, en este libro que tenemos acá, que es el libro de nuestro taller, aquí está la definición de cada valor. Y a través de ese valor, nosotros hacemos nuestra visión, misión familiar. Y nuestra misión familiar va relatada con respecto a... A esa definición. A esa definición. Y mira, queremos leerte nuestra misión como familia. Y cada descripción tiene algo bien claro. El amor tiene una descripción, la fe, el trabajo en equipo. Y eso es nuestra misión como familia. Y esa también se la traspasamos a nuestros hijos. Lo lindo de esto es que muchas veces las personas piensan que tú tienes que definir eso. Y claro, muchas veces tenemos, nosotros tenemos esa capacidad para definir cada uno de estos conceptos que hemos encontrado como valores. Pero aquí lo fácil y lo lindo es que te los damos. Te damos esas definiciones. Por lo tanto, no tienes que cranearte tanto, sino solo seguir los pasos y crear tu misión. En este caso, la misión de la familia Mena Arriagada dice, nosotros viviremos por fe y creemos que Dios está guiando nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Amamos al Señor, nuestro Dios, siendo humildes, sumisos y obedientes. Y nos amamos los unos a los otros. Y esto es súper importante, colocando las necesidades del otro entregante de la familia por encima de las nuestras. Pondremos todo nuestro empeño para hacer las cosas de manera excelente, haciendo más de lo que nos pidan y dando más de lo que esperan de nosotros. Nuestra familia utiliza cada uno de los talentos y habilidades para lograr las metas y sueños como familia. Buscamos sabiduría a través de la oración, de la devoción diaria en la palabra de Dios y a través del consejo sabio. Demostramos la sabiduría de Dios en nuestras palabras, obras y acciones. Entonces, cada uno de estos puntos es como súper importante y no significa que todo va a ser fácil, sino que esto te va guiando y decir en el momento cuando me falta eso que te decía yo que era súper importante, colocando las necesidades del otro entregante de la familia por encima de las nuestras. A veces nos cuesta eso, ¿no? Porque siempre queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Como padres, eso nos cuesta. Por ejemplo, nos pasaba con nuestros hijos y yo miro a mi esposo porque a veces ellos quieren ver una película. Ya, claro. Cosas como súper cotidianas. Pero no, veamos estos otros. Pero ya. ¿Cuál va a ser la última decisión? Lo que quiero yo como papá o dejar en este caso que la prioridad o el deseo de mi hijo sea primero. Es algo sutil, es algo muy básico, pero quizás en esos momentos es cuando nos demostramos que la necesidad del otro quizás pongámosla antes de la que queramos nosotros. ¿Cómo llegan a tener estos principios, de cierta forma, dentro de su misión? ¿Cómo llegan a establecer esta misión? ¿Cómo la escriben? Ya, mira, el ejercicio es súper sencillo, por eso cuando hacemos el taller, primero buscamos los valores. Y de estos hay 50 valores. Y como familia, tú buscas tus valores. Individualmente primero. Y tu hija... Los escribe. Los escribe. Y de esos 50 valores llegamos a 5 valores de la familia. Ya. Vamos descartando después, haciendo un ejercicio más dinámico. Quizás se repite, ¿no es cierto? Claro. Muchos se coinciden. Por ejemplo, nosotros todos coincidimos en amor. Muchos coincidimos en amor. Otros coinciden en humor. Pero como todos somos distintos, después nosotros decimos, ya mi amor, ¿cuál crees tú que es el valor fundamental que tú sientes que debe estar en nuestra familia? Y ahí vamos poniendo y haciendo el listado de nuestros 5 valores fundamentales. Hay una parte bien bonita, porque si tú buscas tus 5 y está tu hijo y está tu esposo, ya hay que negociar. Hay un momento que negociar. O sea, decir, ya tenemos todos estos valores porque acá encontramos nosotros, tenemos amor, fe, trabajo en equipo, excelencia. Y Agustín y el Tommy también estaban ahí. Ya, vamos a negociar. Vamos a ser, vamos a colocar excelencia. O el humor. Entonces, cada familia es diferente. Cada familia es diferente, exacto. Porque ellos tienen amor, humor. Ellos tienen que, tienen, son hospedadores. Entonces, te das cuenta que es familia y cada significado está en el manual. Entonces, tú solamente transcribes y ahí ya tienes tu misión como familia. Te quería preguntar, cuando trabajas con la... Porque usted obviamente lo tiene súper claro. Y lo demás, obviamente, ya lo han hecho mil veces. Y lo han hecho quizás con otras familias, pero hay familias que inclusive no tienen esta forma de vivir así tan... Oye, conversemos, sentémonos a la mesa. Hay muchas familias que quizás incluso tienen temas, ¿no es cierto? Alguien quizás tenga algún tipo de trastorno o algo. ¿Cómo lo hacen? Porque me imagino que tanta cantidad, tanta diversidad. De cierta forma, ¿cómo buscas ese consenso para que todos nos sentemos a hablar de estos temas? Y decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer un ejercicio entre todos. Ay, no, que lata. Porque pasa. Yo siempre veo la otra parte porque no es fácil, por ejemplo, para una organización, no tengo idea de que trabaja con droga, decirle, ah, no, pero yo no quiero nada de religión. Entonces, siempre les planteo eso porque yo me imagino que lo ven. Que justamente los escollos en el camino para llegar a tal cosa. En este caso, buscar una misión de familia, de vida, de ser humano, ¿no es cierto? Tampoco es tan fácil. Y hay muchas familias que no tienen esto. No tienen esta idea de común, sino que cada uno anda por su lado. Hay veces que esto es peor. ¿En qué momento poder trabajar esto? ¿Cómo se hace cuando tú sientes que perdiste un poco el control de tu familia? Y tú ves que los adolescentes, los más chicos te necesitan con otras cosas. Estás ya muy agobiado o agobiada. ¿Qué pasa en esos casos? Me imagino que lo han visto. Sí, cuando llegamos a los talleres, muchas veces nos toca ver así como la gente súper, o sea, vine aquí, pero en realidad no quería venir. Pero ¿sabes qué? Y ellos van viendo, van viendo esta lista y dicen, sí, yo tengo esto o me encantaría tener este valor en mi familia. Entonces ahí nosotros los vamos animando. Esto no se trata de que la perfección esté ahí como un valor intrínseco en la familia. No, se trata de que tú seas sensible a lo que estás viendo, que te veas a sí mismo y quieras avanzar. Nos gusta mucho cuando participan los jóvenes, los niños, porque ellos están deseosos de transmitir lo que sienten, lo que ven en su familia y ven ese valor ahí. Y ellos quieren decirlo, quieren transmitirlo. Entonces es muy lindo cuando vemos a jóvenes y los papás después nos dicen, nosotros nunca habíamos hecho esto, pero vimos que nuestro hijo se animó, estaba contento, quería participar. Y eso es maravilloso poder verlo. Qué increíble cuando, y yo te pregunto esto porque tienen tanto experiencia, ¿cuántas familias ya han visto? ¿Cuántas familias han visto que se transforman de cierta forma? Mira, en el último cómputo que tenemos, o sea, parece la teletón, pero ya llevamos como mil familias solamente y hemos impactado más de un millón de personas a nivel hispano. Y no solo también en Estados Unidos, pero como te decía un poco Karen, el taller está tan bien hecho y estructurado que es como un hilo conductor. Entonces te va llevando el tema, hablamos primero, hacemos un ejercicio con quien te gustaría cenar y mostramos un video. Después vemos el poder de la visión, que nadie interrobe los sueños. Después vemos el tema de los valores, después la familia interdependiente. Entonces va todo y después buscamos la misión de la familia a través de los valores. Después hablamos del legado, que después hay otro tema que vamos a hablar y después la visión de la familia. Entonces es un hilo conductor y este taller ya lleva 20 años, ya más de 20 años haciéndose en Estados Unidos. Entonces ya está archiprobado. Archiprobado, sí. Entonces es una herramienta tan lúdica que se podría decir. Dinámica. Donde trabaja toda la familia es transversal, o sea, puede estar el abuelo, puede estar una mamá soltera, puede estar el papá viudo haciendo. Porque te hablamos de familias, porque las familias están constituidas así. Obvio. Entonces es tan bonito y después llegar a tu misión, saber qué es lo que tienes que hacer como familia. La diferencia, porque esto de misión, visión, lo veíamos mucho en las empresas, ¿no es cierto? Que tienen esa cantidad de valores, sobre todo en las empresas gringas. Las norteamericanas siempre tienen y de esto sacan el empleado que representa más esos valores. Y lo tienen por escrito, como bien decían ustedes, generalmente hacen un cuadradito, ¿no es cierto? Y lo ponen para que siempre vayan recordando. Quizás cuando pasan un momento difícil, recordemos nuestros valores como visión. Con la diferencia entre visión y misión, ¿cuál es? La misión es lo que tienes que hacer para lograr la visión. Porque la visión es algo que tú te proyectas, ¿cierto? Porque la visión nosotros queremos, a través de esto, trabajar. ¿Me entiendes? Pero la misión es lo que tengo que hacer es como cuando, no sé, pues si somos del ejército, tenemos una misión exclusiva y ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esto para llegar a ese punto. Eso es un poco la definición. Perfecto, a grandes rasgos. A grandes rasgos para poder, porque siempre la gente se complica en este sentido. Y algo importante que nosotros también hemos visto, hay un triangulito que nosotros vemos para aprender mejor. Y cuando tú lees, solamente te queda el 10% de lo que tú aprendes. Pero cuando tú trabajas, escribes, compartes, tienes hasta un 85, un 90% de que lo que tú estás haciendo lo retienes. Mucha gente va a la iglesia y pregúntale de la predicación de hace dos meses atrás. No, claro. No tiene ni la predicación que está en la última. En la última, tampoco. Entonces, pero cuando tú haces un ejercicio dinámico, cuando escribes, cuando tú pones algo. Nosotros lo vemos todos los días, tomamos desayuno y tenemos nuestra visión, nuestros valores y nuestra misión. Entonces vamos leyendo siempre. ¿Qué es lo que nos estamos equivocando en esto? Tenemos que reforzar en esto. Este es un trabajo diario. Exacto, un trabajo diario. Y es importante que usted diga, si alguien quiere efectivamente entrar a estos talleres, cuéntale por favor a la gente cómo se ponen en contacto con ustedes, dónde ir, en Instagram, etcétera, para que lo recuerden y la gente los contacte. Así es, Vero. Bueno, nosotros hemos compartido todo este tiempo nuestros correos. Y nosotros, como te decíamos, en otras ocasiones también vamos a regiones, a todos los lugares donde se quiera impartir esto. Si hay un líder de una comunidad, un pastor que quiera llevar esto a su iglesia, nosotros vamos y entregamos esto, llevamos nuestro material, todo lo que se necesita. Tiene un costo, pero lo lindo es que comencemos a invertir en nuestras familias. Muchas veces invertimos, obviamente, en colegio, en educación para nuestros hijos, para nosotros mismos, pero invertir en tu familia, yo creo que es impagable esto. Entonces, invertir en nuestras familias tiene que ser algo que tengamos dentro de nuestro listado de prioridades. Entonces, están nuestros correos y ahí nos pueden contactar, llamar, también está un número de teléfono. Sí, el más 569-5405-1903. Y en pantalla también está el correo, ¿no es cierto?, que es paolo, arroba, family-en-el-medio-id.com. Y el mío es con Karen. Y todo hacia adelante igual también, Family ID y es igual. Family con Y, ¿no es cierto?, guión en medio-id, que es, ¿qué significa la sigla? Ahora que la gente diga... Identidad. Identidad, identidad. Claro. Family ID. Este fin de mes, 29 y 30 de julio, vamos a hacer un taller virtual por Zoom. Nos habías dicho. Va a estar en las redes sociales, va a ser a las 9 de la noche. Tiene una duración de una hora y media cada día. Perfecto. Entonces, inscríbanse porque al tener la inscripción, van a después poder descargar este mismo manual, que van a tener que imprimirlo para poder trabajar. Para poder trabajar. Porque después, al final, nosotros igual damos un diploma. Mira. Un diploma donde hacemos una declaración también, como familia. Entonces, es importante que lo vamos a hacer a nivel sudamericano. Entonces, el día 29 y 30 vamos a hacer un taller virtual para que... Virtual y gratuito. Así que ahí, todos los que quieran inscribirse, se pueden ahí ingresar al link que aparece para poder inscribirse y descargar el material. Y los presenciales, que yo encuentro que son mucho más ricos, porque ahí tienes el contacto con las personas. Esos son con un costo. Ya. Pero la información es la misma. Tratamos de que todo sea tal cual. Y ambos son muy enriquecedores. Entonces, a 29 y 30, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. 21 horas, ¿no es cierto? Chile. Si a usted le interesa, estaba en pantalla el teléfono, que lo vamos a recordar, más 569-5405-1903. Y los correos, paolo, arroba, family, guión en el medio, id, id, punto com. O... Karen. Karen, arroba, family, guión en el medio, id, family con, como en inglés, ya, family con y, final, dot com, o sea, punto com. Eso, de todas maneras, vamos a estar ahí presentes también, para que usted también conozca, quizás le interese a este taller, un acercamiento, ¿no es cierto?, gratuito y quizás después ya toma el curso, ¿no es cierto? Ahí conversen con Karen, con Paola, ¿no es cierto?, para que usted también le diga, bueno, ahí ven el tema de los precios y todo, y todo, todo es conversable, todo es conversable. Es módico el costo, es muy módico. Todo es conversable, es por los materiales y también, obviamente, el tiempo y, como bien decían ahí, hay la inversión. La inversión es una inversión, no es un gasto. Así que, le queremos agradecer, como cada semana, cada martes estamos acá, nos encanta este segmento porque hablamos de la familia, de las cosas que nos pasan a todos y cómo vamos trabajando en mejorar ese camino, que no es fácil, pero es muy bonito. Así que, les agradecemos, que tengan un lindo día. Para nosotros siempre una bendición compartir y gracias, Vero. Gracias a ustedes, me encanta. Gracias, Paola, gracias, Karen, Family ID, aquí presentes como cada martes.